Soy Samuel Araujo Soy caricaturista, soy dibujante, pintor, o sea, estudié Bellas Artes Trabajo con todo lo que tiene que ver con pintura Pero me especializo, y lo que estoy haciendo especialmente acá en el Prado Es hacer caricaturas personalizadas de la gente Es un trabajo bastante lúdico Y en términos pictóricos podemos decir que es poco serio Porque es un dibujo improvisado de las personas Pero que contiene toda la expresión y las características Es como una especie de relato descriptivo de las personas Esta es la segunda vez que vengo de Las Criollas Y bueno, estoy muy agradecido de estar acá en mi tradición Compartiendo este momento contigo, María Teresa La verdad, en la última charla que tuvimos me quedé totalmente fascinado Del conocimiento que posees y de la manera que manejas la información Mirá que no les pagué nada No, no, pero mismo que ayer hasta tarde O sea, continuó y hasta tarde hablábamos de las cosas que conversamos contigo Y es bastante interesante que la mejor información no siempre llega a todas las personas Respecto a nuestros orígenes Y a la cuestión que tiene que ver con la identidad nuestra Muchas veces no está bien definida, no está bien marcada Precisamente porque faltan datos, falta conocernos a nosotros mismos, digamos Como Estado y como país, como tierra, como personas, como individuos Totalmente Es fácil, es así Bueno, les voy a pasar un par de avisos Bueno, primero que nada les aviso que estoy en Facebook Si ustedes buscan como Samuel, Araujo, caricaturas Pueden tener unas muestras de mis trabajos Allí yo muestro caricaturas hechas, trabajos que tengo hechos Y cuadros con diferentes temáticas Una de las temáticas más lúdicas que abarco tiene que ver con autos clásicos Siento por lo general con la clínica o con otras Y si quieren hacerse caricaturas, por ejemplo Pueden comunicarse por WhatsApp a 098-057-491 Y allí pueden, o sea, las caricaturas las hago personalmente Todas las que he hecho aquí en la palabra se hacen personalmente Pero puedo trabajar por fotografía En el caso de que me envíen una foto Y les puedo hacer el envío, si es en el interior Se las envío y si es en Montevideo Se las hago llegar De alguna manera Y bueno, no sé qué me hacen decir Estoy reagradecido por todo el... Perfecto, eso fue lo que yo quería que tú dijeras De lo que estás haciendo Cómo lo estás haciendo Y cómo te sentiste en ese galpón que es tan diverso, ¿verdad? Sí, sí, sí La verdad que el galpón ese tiene muchísima información de todo Tiene bastantes propuestas diferentes a lo que son lo comercial propiamente dicho Totalmente todo lo opuesto a lo que tiene que ver con reventa Todo lo que se hace ahí es creación de las personas Es creatividad Y es comunicación a su vez Porque la persona que hace tiene como esa necesidad de comunicar ¿Por qué hace eso? No sé, a diferencia de una persona que revende cosas de repente Que es casi lo mismo que hacemos nosotros Pero tiene la cuestión de hecho por uno mismo, ¿sí? La personalidad La personalidad Claro, claro Eso se vincula con la comunicación Con el deseo de comunicarnos con las personas que están cerca Exacto De hacerle llegar lo que nosotros hacemos con gusto Lo que investigamos Lo que tenemos presente todo el tiempo Eso me parece muy bueno Bueno, y allí me he sentido Te digo la verdad De maravilla Me ha pasado volando la semana Increíble O sea, me ha pasado Parecido todos los días fantásticos He compartido momentos buenísimos con muchas personas Y bueno, los que están a tiempo de venir hoy a la criolla A la criolla de Calde Prado Les recomiendo venir y hacer un paseo re lindo Con cantidad de propuestas Y además quería pasar un aviso Ah, ¿verdad? Que es de acá de la parrilla Que es De la parrilla Sí, sí No, perdón Es de la Sociedad Rural Que está acá El Aguasto ¿Cómo se llama? El Aguasto El Aguasto El Aguasto